Hay cosas que se encienden, hay otras que se apagan Hay cosas que iluminan los suspiros del alma Hay cosas que sonrían, hay cosas que se acaban Hay cosas que se rompen de una sola mirada Ya no quiero ser, hay la misma de ayer Ya no quiero estar contigo, nada más yo quiero Ya no quiero ser, hay la misma de ayer Ya no quiero estar contigo, nada más yo quiero Si tú no quieres darme todo lo que te pido Déjame que me vayas por mi nuevo camino No quiero más promesas, no quiero más castigos Solo quiero ser libre, déjame en el olvido Ya no quiero ser, hay la misma de ayer Ya no quiero estar contigo, nada más yo quiero Ya no quiero estar contigo, nada más yo quiero Ya no quiero estar contigo, nada más yo quiero Ya no quiero estar contigo, nada más yo quiero Ya no quiero estar contigo, nada más yo quiero estar contigo, nada más yo quiero